La noticia es, les llega bien pues, a los adultos mayores de 80 años que no reciben ninguna pensión, pues el gobierno nacional, pues esto es lo que está anunciando en este momento Gustavo Petro, de que les va a llegar una pensión, oído, mayores de 80 años que no reciben ninguna pensión, les va a llegar, escuchen esto del gobierno. A veces de frío, de soledad, nosotros vamos a comenzar este programa aún sin la ley. Para mayores de 80 años, porque nos alcanzan los recursos hasta ahí. Todo anciano o anciana mayor de 80 años sin pensión, va a recibir una pensión del gobierno colonial.